Intervenciones, ¿para qué? Primero que nada, para educar sobre el efecto de la sustancia, sobre ser en el feto, con el consentimiento de la paciente, por ejemplo, hacer screening de uso y abuso, referir a programas de tratamiento, ¿por qué? Porque el embarazo puede ser una fuerte motivación para cambiar. El alcohol, el alcohol es la primera causa prevenida de retardo mental, es el teratógeno al cual el feto está expuesto más frecuentemente y los efectos están relacionados a la dosis. No existe un límite de seguridad. El paciente, doctor, ¿es que voy a tomar un vasito de vino al almuerzo? ¿O un pisco de agua que nosotros tomamos mucho? La verdad es que uno tiene que decir siempre no. ¿Por qué? Porque no está definido una dosis mínima segura. Y lo otro importante es que el alcohol tiene efectos en todos los trimestres del embarazo. No solo en el trimestre, porque acuérdense que el desarrollo del sistema nervioso central termina posnatalmente, por lo tanto, durante todo el embarazo se está desarrollando el sistema nervioso central. En relación al tabaco, el tabaco es la primera causa prevenida de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Se asocia con aborto, con despedimiento de placenta, con parte de maturo y la suspensión durante el embarazo se relaciona con un aumento del peso pesado. La nicotina y el monóxido de carbono atraviesan la placenta libremente y alcanzan altas concentraciones en el feto, produciendo hipoxia y restricción de crecimiento. Por lo tanto, la recomendación es que no fumen. Suspender el tabaco previene el 10% de la mortalidad binatal, 35% de bajo peso al nacer, 15% del parto prematuro. Reducir o fumar uno o cinco cigarros al día se asocia con un 55% mayor de aumento de incidencia de bajo peso comparado a no fumadoras. Por lo tanto, cuando una mujer fuma 20 cigarros al día y tiene que pasar a cero, la verdad es que es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque existe evidencia que el síndrome de estimación también puede tener un efecto en aumento de las catecolaminas en el sistema fetal. Por lo tanto, hay que ir produciendo progresivamente con la idea de alcanzar rápidamente cero-mucho. La nicotina es una neurotoxina para el cerebro durante el desarrollo y causa problemas cognitivos, emocionales y de comportamiento. Los niños de madres que fuman en el embarazo tienen una menor función pulmonar con mayor riesgo de enfermedad respiratoria y de asma y de muerte subida. Y aumenta su riesgo de tendencia de tabaco en la adultez. Por lo tanto, definitivamente fumar hace mal. Aconsejemos a nuestros pacientes, existe evidencia que la terapia de reemplazo, sus chicles con nicotina, estos cigarros electrónicos que tienen nicotina, no cambian los resultados adversos. Y las mujeres que suspendan el tabaco alrededor de 15 semanas antes del embarazo, que son entre 3 y 4 meses, tienen un resultado similar a como si no fueran fumadoras. Así que por eso es que también la consulta preconcepcional tiene un valor adecuado. La cafeína, la cafeína se relaciona con riesgo de aborto y con riesgo de parto prematuro. En general no se recomienda la suspensión, pero sí no exceder entre 200 y 400 miligramos de cafeína al día. Esta es una recomendación para Chile. Nosotros usamos poco café de grano y usamos más café como en polvo, por lo tanto no sabría decirle cuánto café o taza de café tienes que usar acá, pero como concepto general no superar más 365 miligramos de cafeína al día. Pero no hay suficiencia de evidencia para recomendar evitar su consumo. Patología psiquiátrica sin tratamiento, muy importante, depresión u otras alteraciones, trastornos migulares, episodios de violencia interfamiliar, un riesgo de aborto provocado en una situación socioeconómica crítica, son factores de riesgo preconcepcional que pueden cambiar el pronóstico del embarazo. ¿Qué hacemos con los hombres? Primero que nada hay que promover la cooperación y participación. Probablemente los hombres de ahora son mucho más colaboradores con sus parejas que lo que fuimos nosotros. Yo creo que ese es un cambio cultural. Hay que identificar factores de riesgo, el alcohol y el abuso de sustancias por el tema de la violencia intrafamiliar y también porque el riesgo está dado para los fumadores pasivos. Por lo tanto, los hombres también entran en esta reducción. Evaluación de exposición ocupacional, las enfermedades de transmisión sexual. Acuérdense que está demostrado que el embarazo es el periodo de mayor impidibilidad de los hombres. Por lo tanto, tiene sentido hacer las pruebas de enfermedades de transmisión sexual y, por cierto, la consejería genética. Como voy súper bien en el tiempo, les voy a contar una niña. Yo tenía una paciente que me dijo que su marido era como largo y flaco y siempre usaba como un abrigo el gallo. Bueno, el gallo tenía un malfano y no le contó a la señora. Y después, como a los 15, como a los 12 o 13 años, el hijo empezó a tener problemas como cardiaco, le hicieron una radiografía, no la vio el doctor Saulo si no le había hecho el diagnóstico antes, ¿cierto? Y tenía ya la aorta dilatada. Y el doctor cardiólogo que le dijo, bueno, esto es porque tu marido tiene un hermano. Se separaron, ella le dejó, hizo todo el examen a lo de rigor. Le dijo, voy a tener una guagua y tú me la vayas a financiar. Si no, nos separamos. Ella no sabía inglés y compró el internet semen. Entonces ella imprimía la página al computador y traducía. El único problema fue que no tradujo la parte en que tenía que ir a la pantalla con las características del semen que iba a comprar. Ella compró el semen. Y cuando le llegó el semen a Chile y vino el colega que le iba a hacer la inseminación, le dijo, oye, pero ¿qué características tiene? Y le dijo, no sé, oye, pero es que aquí te puede salir un nuevo dolor, un nuevo rubiecito, o sea, puede ser de cualquier cosa. Y ahí, venía un barco que mi marido en Anselmo. Cuento corto, yo le corté mi embarazo, ellos se reconciliaron, y con los años el niño es moreno, es muy moreno y el marido es muy grande. Entonces somos una familia béne, ¿verdad? Porque son dos de cada color. ¿A qué voy con esto? A que los hombres también pueden tener enfermedades genéricas que no les confiesan a las mujeres y que es necesario tener en consideración. Por lo tanto, para ir terminando, ¿qué cambios en la vida de vida debe considerar una mujer que desea el embarazo? Iniciar ácido fólico, suspender el tabaco, limitar el consumo de alcohol y de cafeína, evitar las drogas ilícitas, optimizar peso, dieta y salud física. ¿Qué exámenes preconcepcionales? Hemograma, glicemia, la función donal, la hormona tiroidia, la vitamina B, grupo IRH, los antígenos de superficie para la YP, PDR, HIV, la IgG para la ropeola, varizola, síntoma, anovitis, toxoplasma y zika, el uro, si es que han estado expuestos, uro cultivo y por supuesto un PAP y cultivo cérvico-vaginales. Acuérdense que nosotros muchas veces el de entrar en el embarazo es la única vez que los pacientes van al ginecólogo, así que es la oportunidad para hacerle un papá Nicolás. Muy bien, como siempre, salen sus teléfonos celulares y vamos al mini test.